Miserio en la ciudad, la noche de cristal No sé lo que vendrá, un tiempo de metal Y quiero música, y quiero navegar Una vellena en la inmensidad No sé a dónde ir, no sé lo que pensar La noche es ese gris, un hierro de metal Y quiero música, y quiero navegar Es una leyenda, de una inmensidad Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Eternizados por la gesta del dragón, nos amodillamos ante sus pies. ¡Gracias! ¡Gracias!